Bueno, ya informamos hace minutos sobre este asalto a una gasolinera en San Lorenzo. Aparecieron finalmente los circuitos cerrados, o el circuito cerrado en este caso, de cómo actuaron los malvivientes. El compañero Francisco Ortiz tiene detalles sobre esto. Adelante, Fran. Las imágenes de qué manera llegaban estos delincuentes a bordo de un vehículo tipo Toyota Puncargo cerca de la... de cerca de la medianoche. Decíamos, bajan tres de ellos fuertemente armados y con el rostro cubierto, mientras que el conductor queda esperando en el vehículo. Entran caminando como si nada, allí engañonan primeramente a los dos trabajadores del local, al playero y a la cajera, los ponen boca abajo. Uno de ellos queda en la caja registradora sacando todos los billetes sencillos que estaban allí, mientras que los otros dos cómplices ingresan a la oficina administrativa y aparentemente destrozan, no sabemos si con alguna herramienta o con la propia arma, la caja fuerte para quitar la recaudación del fin de semana. Según los agentes del Departamento de Investigaciones, un monto aproximado a los 100 millones de guaraníes, teniendo en cuenta la recaudación del viernes, sábado y domingo, porque en esta gasolinera realizó una promo de descuento durante estos días. El dato también que maneja la policía es que aparentemente se atradaría de la banda conocida como la banda del mazo. Tres hombres bajan, realizan el asalto, luego en dos minutos vuelven a salir con todo el dinero en su poder. Otro dato bastante llamativo, Patricia. Mientras que los delincuentes ya estaban dentro de esta gasolinera, aparece una cuarta persona con casco y según la policía se presume que un motociclista estaba trabajando como escolta de estos delincuentes, Patricia. Bueno, que ahora se ve la tranquilidad con la que trabaja, por decir de alguna manera, este delincuente, de cómo ya los dos empleados están tirados en el piso y él con toda la tranquilidad, armando, desarmando, con un guante blanco, aparentemente de látex es lo que tiene para no dejar las huellas digitales. Al menos eso es lo que suelen usar, Fran, en este caso. Pero un dato interesante es el que decís, la banda del mazo sería, recordemos esto que rompían los lindex con algo parecido al mazo, ¿no? Efectivamente, hay que decir que hay datos muy similares a los que se ven en otros asaltos realizados por la misma banda, justamente el vehículo tipo Tolleta fue un cargo, la ropa, el atuendo, las armas también, porque siempre ellos ingresan, o uno de ellos ingresa con arma larga, los otros con pistola o revólver, todos con el rostro cubierto, con guantes, y en esta ocasión de manera bastante tranquila, eso es muy llamativo, ni siquiera hicieron un show de la fuerza, no fueron violentos, iban caminando como si fueran los dueños del local. Ya en dos minutos abren la caja y escapan con el millonario Monto para volver a huir en este vehículo de color negro, Patricia. Bueno, Fran, muchísimas gracias por este informe, seguramente cuando tengamos más datos, sobre todo de los delincuentes, vamos a volver contigo. Gracias, Fran. Hasta luego.